¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo me contento para estar de nuevo con ustedes y en esta ocasión les voy a presentar este look de maquillaje que sí es bien dramático y bien de noche, siento. Me gustó muchísimo cómo hace que se vean padres los ojos, como que siento que da esa profundidad, ese... ¿Cómo les puedo decir? Como que siento que es un maquillaje muy intenso, pero como que te deja así que tú traes algo. ¿Cómo? ¿Tienes algo? Necesito saber que ese es algo que traes. Sí me tiene como que ese misterio en los ojos, pero bueno, a mí me gustó un montón. Y espero que a ustedes también les guste, se los recreé con muchísimo amor. Si les gustan este tipo de videos, no se los olvide suscribirse, regalarme un like, comentarme aquí abajito qué tipo de video les gustaría y recuerden que aquí en este canal se suben video, los son jueves y domingo a las 6 de la tarde. Y ahora sí, comencemos. Bueno, pues este video lo vamos a empezar muy diferente porque ya tengo hecha toda la cara y justamente también tengo hecho un ojo. Pero bueno, ya me puse lo que fue un primer y en esta ocasión vamos a estar utilizando la paleta de Huda Beauty. Ignoren este papelito porque pues estos son con los que estaba limpiando mi brocha. Entonces vamos a estar ocupando esta que viene siendo la Rose Gold, que vamos a estar empezando tomando esta tonalidad que está de este lado, que es un color rosita muy Barbie. Y esto lo voy a estar aplicando aquí a toquecitos. Y voy a irlo difuminando conforme voy aplicándolo, voy haciendo los toquecitos y voy a ir sacando una colita de gato. Como en olita, ya saben, esas olitas que últimamente hemos hecho. Fíjense que lo estaba pensando bien, o sea, muchísimo y le hice bien harto. Muchísimo para hacerles este aquí porque dije, acabo de grabar uno rosa y pues este sí se enfoca mucho en rosas. Entonces dije, no sé si grabárselos, pero pues ya estamos aquí. Entonces creo que me gustan mucho los rosas y los morados. Entonces aquí vamos a empezar a difuminar esto. Muy bien. Voy a estar cambiando de brocha y ahora voy a estar tomando esta tonalidad vino que está de este lado. Y esta la voy a estar aplicando aquí abajito de donde acabamos de aplicar esta sombra. Y fíjense que no sé en qué momento se me ocurre. Es que según yo iba a hacer un maquillaje bien neutral. Según. Entonces por eso dije, como quería grabarles productos terminados, no les he grabado y nada más le estoy echando ahí a la bolsita. Dije, pues voy a hacer un maquillaje bien neutral, pues no es necesario que pues así como que vaya a haber caída o cosas así. Entonces dije, ah, pues voy a hacer la cara, no hay problema. Si ya me conozco como soy. Entonces ahorita, es más, estoy tratando de que me dé el tiempo, que me alcance el tiempo para poder grabar ese video. Porque si he estado como que entre que lo grabo, lo grabo, lo grabo y resulta que no termino grabándolo. Entonces, pues ahorita sí. Es momento. Es el momento. Regresar otra vez a aplicar este mismo color de transición que se me acaba de perder. Porque pues, sí es algo obviamente que se pierde. Y voy a estar quitando lo que fue la caída de esta sombra para que no se vaya a quedar el pigmento tanto tiempo. Y luego no me cueste mucho trabajo quitarlo. Ahora voy a estar aplicando esta tonalidad café que está de este lado. Y esta la voy a estar aplicando como primera sombra de transición aquí arribita. Nada más para difuminar un poco estas tonalidades. Y si hace falta regresamos un poquito más el color. Algo así. Y ahora vamos a pasar a lo que es cortar el párpado móvil. Vamos a estar ocupando un corrector. El corrector que sea de tu preferencia. Y vamos a estar cortando este arco. Ahora ya bien cortado todo esto. Voy a estar pasando a esta paleta que yo les había dicho que dice Morphe. Pero no sé si sea de Morphe. Esta es la 350S. Y voy a estar tomando esta tonalidad rosa que es satinada. Y con esta voy a estar sellando todo el corrector. Bueno, en realidad no todo el corrector. Nos vamos a quedar nada más hasta la mitad. Yo ya quiero sellar todo el corrector. Nos vamos a quedar hasta la mitad. Porque no va a tener caso de que selle todo. Y al final pues lo vamos a tapar. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Hasta la mitad. Ahora voy a regresar otra vez a mi paleta de Huda Beauty. Y voy a estar tomando esta tonalidad vino que está de este lado. Y esta la voy a estar aplicando aquí como entrelazando. Esta tonalidad rosita satinada con la vino. Ahora voy a estar tomando lo que es la tonalidad negra que está de este lado. Y con esta vamos a estar dando profundidad en lo que nos faltó justamente aquí en el piquito. A toquecitos. Porque con esta sombra, sí me da bien harto miedo de que se me vaya a quedar ahí. Y que no se vaya a difuminar bien. Y con este negro sí me da bien harto miedo porque estoy bien pigmentado. Aparte porque traigo corrector abajo. Y ella dice, no, por favor, no. No me hagas eso. No me vayas a pigmentar de más. Ahora fíjense, compré este delineador de la marca de Hel Javive. Pero yo no me di cuenta hasta que ya lo había comprado que era así. Entonces con este voy a estar haciendo un delineado como medio tradicional. Entonces ahorita me costó un trabajísimo, ¿no saben? Hacerme el delineado porque sí lo sentí muy duro. Y yo siento que ya con el uso, pues a lo mejor y ya, ¿no? A lo mejor y se acopla el muchacho. Pero, ay, no lo sé. A veces lo hago con estas sombras atinadas. No me gusta trabajar con delineadores así. Porque no pigmentan. Como que, ¿saben? Les quita como que el poder o algo así. No sé, como que el punch. Por ejemplo, aquí pigmento súper oscuro. Y aquí como que ya me está quedando de ver un poco, ¿saben? Por eso es que no me gustan como que tanto estos delineadores que sean un poco más sequillos. O de plumón. Por este mismo momento. O sea, por este asunto. Y estos de abón me han servido un montón. Pero ya les dije que fue lo que pasó. Que no fue la culpa del producto, pero no fue la culpa mía. Que literalmente el producto se me había secado. Y lo volteé, pero... Pues del otro lado, la de esta cosita, pues no agarra, ¿no? Y pues de este lado, pues está así. Y a mí, pues, hacer trazos un poco más delgados, pues no me salen. Estoy haciendo este delineado así, doble delineado, ¿se acuerdan? Y estuve utilizando estos dos. Que estos son de la marca de Magic Mabel. De aquí puedes utilizar el que tú quieras. Este, por ejemplo, es en el tono 17, que es un poco más satinado. Y este es un rosa mate. Entonces aquí ya es como de cada quien, ¿saben? Yo puse este primero, que fue el mate. Y hice lo que fue el corte para que se viera la diferencia. Algo así. O sea, que llegué hasta acá, hasta la ceja. Así que se haga la diferencia. Dejé que se secara esto un poco. Y sí sentí que sí se cuarteó. Miren, aquí sí se cuartea. Entonces, sí se llega a cuartear un poco. Dejé que se secara este. Y en seguida fue que yo apliqué ya el tono 17. Que este es ya como un poquito más brillosillo. Iba a ser doble delineado, un poquito más abajo. Pero como sentí que el delineado me quedó muy grueso. Dije, bueno, lo voy a hacer encima de este. Que tú no necesariamente puedes hacer esto. O sea, nada más puedes ponerlo en delineado. No, el que tú gustes. Pero yo andaba muy indecisa en de cuál de los dos se me iba a ver más padre. Y siéndoles bien sincera, pues me gustó más el tono 17. Que este es como más atinadillo. O sea, no tiene tanto brillo, pero sí tiene algo de glitter. Pero me gustó más ese. Entonces, por eso es que lo apliqué. Y me hubiera saltado el otro. Pero pues literalmente lo tuve que aplicar en este. Y pues estoy haciendo lo mismo con este. Ahora estoy utilizando estos Heavy Metal de la marca de Sanille. De estos voy a aplicar bien poquitos. O sea, bien chispeos. No sé si como que algo así como que muchísimo. Porque quiero que sí se vea todavía la sombra abajo. Nada más quiero que haya como que un ligero brillo ahí. Entonces, con lo poquitito que agarró mi brocha. Con eso mismo me voy a empezar a esparcir todos estos glitters. Sin moverlos tanto. Nada más quiero que estén en lo rosita. No quiero que se me vayan para otro lado. Entonces, así miren. Bien chispeadillos. O sea, no quiero que se vea tanto así. Nada más chispeadillo. Y ahora sí, a poner máscara para pestañas. Recuerden que yo siempre les he dicho. Ustedes, pónganse ahí la pestañona. Ya compré pestañas, ahora sí, les prometo. Pero, esas yo creo que como las voy a sacar en un haul. Y todavía no grabo esa parte del haul. Pues en este maquillaje no va a ser la ocasión que los ocupemos. Pero, sí. Ustedes, ustedes pónganse una pestañona pocita, por favor. No sean como la dulce, mal hecha. La verdad les va a servir. Este look no lo voy a aportar tanto tiempo. Va a servir bien poquitito el tiempo que lo voy a aportar. Y eso es porque ahorita voy a salir a una comida. Cena, más bien dicho. Y la verdad es que no lo voy a aportar tanto. Es domingo. Y los domingos no me maquillo. Y voy a estar utilizando un lápiz de la marca de MAC. Para estar delineando la parte de la línea del agua. Por eso es que lo estuve haciendo ahorita así. Medio dramaticón. Pero, ¿saben? Que me gusta un montón este look. Que hice ahorita. Se ve padre. Se ve muy bonito. Muy, muy, muy bonito. Ya sé. Ok. Aquí estoy haciendo una combinación. Agarrando justamente esta misma sombra satinada. Que estuvimos ocupando en un principio. Pero esta me la estuve llevando justamente aquí al lagrimal. Y un poquito aquí al inicio de lo que fue el... Por las pestañas inferiores. Pero, les digo. Estoy haciendo lo mismo que hice en este ojo. Que fue poner en un principio así. Entonces, ya después me fui con la sombra negra. Que justamente fue la que ocupamos aquí. Y esta es de la paleta de Huda Beauty. Entonces, voy a estar aplicando... Encimando esta sombra. Oiganme cuenta. Voy a estar aplicando esta sombra negra así. Y le voy a estar aplicando encima de ese rosita. Entonces, bien pegadita a la área de las pestañas inferiores. Y les digo. Estoy haciendo exactamente lo mismo que hice en este ojo. O sea, pero aquí se ve un poco el brillo. Entonces, ahí en principio se va a ver como negro rosita. Entonces, aquí le vamos a estar aplicando esto. Ah, y les comento. Entonces, me gusta mucho este look. Me gusta mucho este look. Se me hace muy dramático. Pero no lo voy a aportar tanto tiempo. Como es domingo a la noche. Voy a estar ocupando el vino. Y pues sí. Entonces, si mañana temprano Dios quiere. Nos presta vida. Voy a estar ocupando otra vez estas sombras. Y este maquillaje lo voy a volver a hacer. Claro, como que no. Ahora va a estar ocupando esta rosita que estuvimos aplicando. Y este sí lo va a estar aplicando un montón. Para que se vea como que el degrade. Y no se vea así todo el negro medio... Pues negro, ¿no? Porque así lo iba a dejar. Pero dije, no, sí se ve medio raro. Entonces, aplicamos este rosita. Pero mañana sí prometo. Primero hacerlo en los ojos y después la cara. Porque pues sí, miren. Estoy haciendo batallando un montón. De que no se me vayan a manchar la cara. Y no me voy a terminar yo todo el pigmento en la cara. Ya solo me queda poner un labial nude. Y estoy utilizando este 06 de la marca de Bisú. Que en mi cabeza estaba como ahí de... Y sí, un rojo. Pero no, porque es rosa y se vería muy raro. Está así como que con un rojo. Pero bueno, este sería el look terminado. Bueno, pues espero que este look terminado les haya gustado. Y si es así, no se los olvide de regalarme un like. Suscribirse si es que no están suscritos. Comentenme aquí abajito qué tipo de videos les gustaría ver. Recuerden que aquí en este canal se suben los nueve y domingo a las 4 de la tarde. Me encantó. Me gustó. Pero me faltó máscara para pestañas en las pestañas inferiores. Cómo puede ser posible eso, mujer. Ahorita que vi esto yo dije, ok, aquí algo falta. Máscara para pestañas. Pero bueno, ahora sí yo me despido de ustedes. Y les mando un besotote enorme. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video. Bye.